que es un mapa que como decías tienen todos más que conocidos y además para destacar ay ya te juro que me gustó me agarras y digo pará cuando dijiste este mapa tiene un montón de años empezaste a contar yo digo pará ¿Uguitas de antes de 2-2? bueno, te la vieja Lugo, te la vieja, como está acá más o menos, creo que más vieja todavía pero bueno son detalles, olvidémoslo por favor, lo cierto es que vale el pistol uy la gente te conoce porque está tirándote en la cara en el chat, increíble muchachos entonces arrancamos, arrancamos, empieza a llover y no son gotas de agua chicos, son balas Nahuel con la primera baja y nos descuenta Estresati, ponen 5 para 4 arranca la Coscuarni de la 12T y arranca también con todo la de 12 es 42, tu resta y que sale, creí que era la doble pero no, me la robó efectivamente Nikos con toda la agresión quiere descontar y también quiere poner la diferencia, salen en el 2 contra 1 casi se lo lleva a quemarropa, nos queda solamente 1 y la C4 ya está en manos completamente de la Coscuarni toda la posición tomada, franar que define, tranca, palanca y el, mirá esto, ronda perfect para la Coscuarni con el 1-0 en el score bueno, Flau es victory, ¿no? como se diría, una ronda donde matan a los 5 Morocho se paró ahí en el fondo de B, se los llevó puesto a todos también hicieron muy buen trabajo de presión en medio porque no los dejaron construir la jugada los chicos de Weiger también pusieron jugadores bajando la parte de caracol y demás y con la presión de medio y demás, la CA demostró que está también muy cómodo en este mapa, te digo la verdad que sí, está muy cómodo y arrancada de una manera espectacular ahora sí, Coscu que aprovecha también a forzar un poquito y sacar ese buggy para hacer las cosas un poquito más difíciles, Nahuel que ya ponía la primera bala descontando en la vía de Straca el 5 para 4, el smoke que implica completamente la visualina o el que ya lo ve y puede conservarse con la segunda y efectivamente lo logra donde pone el ojo pone la bala y se acerca Tatán, muchacho, lo viste a Tatán por las dudas sale Dylion a salvarle la vida a su colega quedan solamente dos jugadores y ya están cantadísimos Dylion que se tira lo suciera por medio, lo ve y efectivamente descuenta lo ve y a Nico queda solamente uno por bajo, oscuro, lo ve Dylion que lo corretea subite la escalera, se escapa por el caracol pero no va a poder ir demasiado lejos la Coscuermi que ya lo vio un minuto canta el marcador y tenemos ya la segunda ronda bueno, otra ronda rápida creo que se pareció bastante al Pistol no sé cómo lo habrás visto vos pero otra vez quisieron bajar caracol y se comieron toda la presión de los jugadores tanto de más como de medio y la CA se ve que ese sector no lo quiere negociar la verdad que sí, acá no hay negocio que valga con ese 2 a 0 impecable no de abrazo a torcer la Coscuermi desde el mapa anterior ahora sí, a pleno se voy a pleno esas latas para todo y muchachos, estas latas no son para entrar son para defender complicado para Wires que está en economía tocar y tener que guardar y en la próxima va a poder sacar y 6.48 dice, te la dificulto de todas formas no se pueden mandar por fondo retroceden, van a ir por medio buscando por otro lado la esperanza de poder subir y entrar al good side nos mandamos todos por baranda ingresar al side ah, que chutea por medio ay, se les escapa corriendo Wires que ingresa al side aparece clean y en esta clean lo dejamos clean dice Forgi trapeando el piso descuenta la vía de Dillion planteame el dispositivo quiere mandarse con la doble Forgi lo puede conseguir recarga la tanque ahora sí plantó un dispositivo chutean dice se viene a rotación por CT y ya los vimos vienen por todos lados como los paramos son como buscas en verano el 48 Nahuel Nahuel frenar quien me queda no me queda nadie muchachos el 4 a 0 miren los muchachos tienen 4 jugadores en pie y Nahuel no solamente que chutea que descuenta sino que defusea también el dispositivo y la dice Coscu Army 3 a 0 bueno en una ronda de eco pistola los chicos de Weiger hicieron más fuerza que en la ronda forzada anterior una ronda que consigue abrir la Forgi con un buen single con un buen desertazo que le puso además a largo a Dillion a partir de ahí plantaron bomba y bueno en el postplan ya la CA mostró mucha categoría en el retake hicieron muy bien las cosas entre un retake entre CT y Ma y demás y la verdad que la CA ahora tiene no solamente 4 asaltos sino a Dillion con Aup así que ojo con esto del otro lado Estraca mirá así es entonces ahora sí y arrancamos con toda la agresión cuidado con Estraca que ya sacó a Sniper para sacar a Lustral igual que Dillion dice te hago la contra que parece venga para acá póngale la lupa muchacho Estraca que adelanta corriendo las 4 posicionadas ahí en oscuro con una intención de ingresar al side pero guarda en silencio esperando que sus compañeros también ingresen por la zona que pasen esas dobles puertas que arrasen y que puedan ingresar efectivamente Estraca dice terreno limpio descuenta la vía de frenar 4 para 4 y parece parejo restique yute a través del humo deja muy tocado a Forge que sigue ahí bancando con la C4 esperando el visto bueno para ingresar o no ingresar ¿qué hacemos? me parece que no es viable ingresar al side parece peligroso sin embargo es el side que menos defendió está ahora sí se disponen a ir despacito tal vez por barandas ese side pero está en topo sino de largo de la Coscu Army que tiene la coreografía perfecta para encerrar a Weigers una vez que ingresa al side no los ven ahora sí está vacío pero ya pasan Dillon que los ve y le dice bienvenidos muchachos esto es la Coscu Army con la primera baja y cuidado que te di cuidado que también lo shutean y Dillon termina cayendo mano de Nico le dice hasta acá llegaste el 3 para 3 Forgi que planta un dispositivo y ahora sí colocado se la ha encantado a los Coscu Army tienen que venir acá arde completamente ves traja ves cuenta espectacular ahora sí qué bien que ve este muchacho con el 3 para 2 Nahuel y Resti viniendo por Ceter Resti que des cuenta que un 2 para 2 que arda completamente todos nos confundimos de mapa esto no es inferno muchachos que de cuenta la primera puede poner la segunda mano y efectivamente recarga para seguir haciendo más que queda solamente Nahuel ay 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 lo que me quedan Nahuel a los saltitos mirá que si saltás demasiado te van a ver la cabeza piensa que está en la zona de baranda y no los tiene ahí dentro de los aires retrocede y creo que lo vio porque hace tap tap a ver si puede descontar ahora sí se retira por larga se va por fondo a esconder sabe que faltan segundos nada más para que ese secuestro vuele por los aires y consagre y ahora sí a Wiers con la primera ronda en el score sí muy buena ronda de los chicos de Wiers que otra vez tomaron nota de que si lo consiguieron pasar en eco la parte de baranda más y demás también lo iban a poder hacer con Bui Straca que consiguió un trade en medio después también pasó para el side-eye consiguió una segunda baja casi conecta a la tercera pero bueno Restic desde CT lo terminó borrando y yo te dije me llamó la atención Straca con out porque no lo tenía pensé que Tatán iba a seguir outpeando como lo hizo un overpass y la verdad que no desentonó Nahuel así es entonces ahora sacaba el out y encima lo sacaba de relucir ya dejando muy tocado a Restic dividida la Coscu Army tratando de reforzar un poco esa idea donde parece que sería la acción pero no solamente es un fake de Tatán que la está bancando con todo mientras la C4 quiere pasar por baranda ya adelantaba Stesatri y descontaba la vida de Nahuel tiene la ventaja numérica para Wiers que esto recién arranca y Forgi con la doble para su equipo puede ser posible ahora sí Stesatri aguarda que van a salir por la ventana bienvenido This is Janela muchachos 5 para 1 solo 6.48 aguardando y el ingreso que se viene impecable al SAI de planta de positivo está todo cantado está todo más que cómodo saque a relucir ese sniper donde está 6.48 me lo quiere mañana buscar está en la puerta de fondo aguardando digo que le dice bueno que no espere demasiado no nos gusta hacer esperar al resto también a buscarlo lo ve shutea descuenta y ahora sí entonces la segunda ronda para Wiers bueno Wiers defaulteando buscando algunas bajas por medio bancando el adelanto de B se quedó con una ronda bastante clean creo que la SA empezó a tener sus primeros errores a pecar un poco de ansiedad de querer cerrar el mapa rápido de este hype que ya le dejó overpass con un resultado tan contundente y bueno creo que va a ser momento de calmarse de calmar las aguas de dejar que Wiers gane clean esta ronda con el ecopistolas y jugar de una manera distinta al bui me parece que el error principal de la SA es que está soltando mucho la parte de baranda han soltado bastante como bien vos decías y ahora se viene al bui contra pistola han invertido la situación la primera tratan a sequear la situación es traca ahora sí también descontando impecable diciendo yo también soy auper muchachos cuatro para trizar de todo y entra Forge a plantar el dispositivo le hacen el aguante ahora sí colocado en la web que va a salir a su encuentro Forge que planta y que descuente y que puede volver a descontar y sí efectivamente Forge multifunción ahora sí señores y señores empatado el score 3 a 3 bueno momento ideal para que se empiece a dar un mapa peleado Weiser viene de sufrir overpass y ahora por fin empieza a sentar cabeza con un straca de auper algo que por lo menos en lo personal no lo vi a lo largo de tantos años de counter que vengo observando a straca y demás y sin embargo lo está lo está haciendo bastante bien lo está desentonando está consiguiendo peaks está consiguiendo bajas de hecho mirá le acaba de pegar a restic la sea que todavía no se acomoda económicamente y tiene que salir con algunas desert chalecos 1 y bueno restic con una scout super peleadísimos como arrancamos con todo wires que ya está prendidísimo a la ronda lo beta tan descuenta la vida de nahuel 5 para 4 y se salgan a mi encuentro forgy aguardando en silencio pero firme firme como bigote de estatua para ingresar a ese side donde guardan dos jugadores y fran lo ve efectivamente consigue la primera la smoke se disipa logra ver micos con claridad descontando al igual que este satri para limpiar completamente el side que arda por completo y plantame el dispositivo que ya tenemos la C4 posicionada aquí vienen todos a reforzar la situación quedan dos jugadores de la cost cuarmi queda biglioni 6-48 que empiezan a irse por baranda vamos a ver si tienen posibilidad de venir a enfrentarse o no si van a venir o van a guardar Chuck the wires que está pero picadísimo va a querer salir al choque el dispositivo plantado el tiempo a su favor se empieza a disipar la cost cuarmi que se empieza a dividir que empiezan a buscar que da toda la vuelta por la base y no sé si quieren ingresar o si quieren buscar por ahí la rotación cuando se vayan cuando escapen del AC4 para lograr alguna baja más ojo con los muchachos que se quieren retirar por la doble puerta y lo van a ver los tienen de ir ahí le dicen pasen nomás que ahí me cegaron modales yo quiero cerrar la puerta asome si nomás muchachos ahora si se escucha el ruido del AC4 a punto nomás de consarar a wires con el 4-3 bueno una ronda donde pusieron un jugador en la parte de baranda lo hicieron pullar que pegue información que logre descontar y demás otro jugador en medio tres defaulteando para B terminaron explotando ese side y demás plantándose cuatro y bueno wiseguers que termina de ganar las rondas que tiene que ganar las que son forzado del rival las que son eco las está metiendo después de aquel buen buoy de strac y demás y bueno momento tenso ahora del mapa un 4-3 a favor de wygers por primera vez en el encuentro se ponen ellos al frente así es se ponen al frente wygers enfrentando completamente a la cosco army y dice todavía es posible dar vuelta a la situación pregunta en el chat es chico o chico muchachos por favor la inclusión de las mujeres en los 6 por no vieron a Aorus Vision lo que hizo ayer así estamos entonces ahora Nahuel que consagra con la primera baja le dice para vos son 5 para 4 ingresamos esa idea que parece clean y si no está clean lo limpiamos pasame el trapeador restique dice me parece que me la dijeron a mi descontada pero nico que salía rápidamente al trade 4 para 3 3 para 3 uy me dijo justito te confundiste te la dejo para vos regalada 3 para 3 Nahuel que sale lo ve justito yutea estaba tocado straca 3 para 2 y nico que ya plantó un dispositivo le queda esperar pero la cosco army quiere hacerse con esta ronda a base de al choque y forchi que también lo ve por caracos dice sigamos dándole vuelta al asunto muchachos pero no vengan para acá vienen a huel asoma yutea ya delata la posición nico que ya sabe que está ahí le dice asome nomás venga usted también es bienvenido aquí al side pase nomás los deja muy impacientes el ruido de la C4 y si escucha ese ruido por la oreja derecha franar que se quiera llamar por la doble puerta lo ve descuenta rápidamente dice colega pasa que somos 2 para 1 el esmo que pide la visual empieza ahora sí con el diffuse y ahora sí le dice ven y pasa ahora sí franar definiendo defuseamos el dispositivo vamos a ver si llega entonces ahora sí ay Nahuel te la canto no te lo puedo creer a segundos nomás defusear el dispositivo y 4 a 4 para Coscuerno con lo justo Nahuel la termina de defusear buena ronda entre franar y Nahuel en el retake porque tuvieron bastante paciencia fueron hasta lo último de lo que daba la ronda con muy pocos segundos de hecho llegó con medio medio segundo si no me equivoco y la verdad que lo bueno que tuvieron fue la paciencia de que el de ventana no se regale para el de side y después sí quedar en el 2 vs 1 franar que conectó el último disparo y bueno la SEA que ganó una situación de retake y ahora van con el partido empatado partido empatado situación peleada voy contra voy latas contra latas y ya arrancamos la reseída pleno para dar la bienvenida a la ronda número 9 la C4 que quiere aproximar para el side A pero adelanta Coscuarni quiere comer quiere encerrarlo de justito a Tatán de espalda descuenta aprovechando la cobertura del humo 5 para 4 todo es posible no solamente empatar el score sino también dar vuelta a la partida ahora si quieren ingresar pero va con todo franar descontando al igual que restic que pone la diferencia 4 para 2 nos mandamos igual agarra por la espalda Nahuel impecable lo tira para dentro del side dice yo te ayudo a entrar no te preocupes quedan solamente straca y vienen en el 2 para 1 descuenta el restic y ponen 5 a 4 para la coscuarni bueno esta vez si la SEA reaccionó mucho mejor a este medio para B de Weigers creo que una de las mejores reacciones la estuvo restic avanzando la smoke de B y jugando muy cerca como para cancelar la tenaza cancelar el split de los chicos de Weigers y también no entregar su skin para la parte de medio B para la puerta para la ventana y demás y bueno primera ronda que la SEA gana desde el lado de Weig con setups y no en retakes ahora si entonces como dijo mi colega yendo a enfrentar los problemas y agarrándolos de raíz nada de esperar acá y claro que si 1, 2, 3 salir no puede ser ay Tatan que corta la racha 4 para 4 y quedan muy tocadas 3 de A pero logró descontar logró cobrar venganza y decir que las cosas están aún más parejas Tatan que va a buscar a piquear ese 4 tal vez para ingresar a este side de A restic que ya ve entra por suicida dice si a los suicida muchachos ya descuenta la vida ahora si este Satri quedan solamente 3 jugadores para wires vamos a ver que se dispone a hacer y si la C4 de Atlanta aparece side A por varal no lo ve por dos las puertas Forch y que la sierra quedan 3 para 3 parejita la situación la HP tocada igual nos mandamos con todo la tabana también y la gente se detiene pasa con todo 648 que te da la humilidad cuidado con el primero con el segundo con el tercero piso romanoso muchachos no se dan cuenta que la con jugar mi 6 a 4 marcador que locura lo que acaba de hacer Gabón 648 porque básicamente una vez que le tiraron la smoke de mal la default para avanzar y tiraron muchas flashbangs para pasar para que los chicos de wire pasen clean Gabi lo que hizo fue ganarle la parte derecha casi pasando a RKC y demás para screen y con un buen full auto que bien disparó y se llevó a los 3 fue terrible fue terrible lo que acabamos de ver décima ronda ha pasado en la décimo primero ingresamos se viene el ingreso como bien decíamos el 6 de AI llévatelo a quema ropa muchachos y empiezan a ver 648 igual 648 desde inframundo dice se lleva otra más con el fuego queda solamente extra acá en esta situación de 4 para 1 sale al encuentro recarga y le da tiempo a Nahuel incluso de shutear y de rematar en el piso por las dudas Z4 para Coscuerm bueno de tantas rondas que intentó la SEA dominar largo es la primera vez que Weisgers si bien estaba en una media compra forzado etc la primera ronda que Weisgers apuesta por ese sector y en esta apuesta de los dos equipos la SEA la verdad fue muy contundente fue una ronda muy clean para ellos y bueno queda muy comprometido en la parte económica de los chicos de Weisgers que tienen que hacer una media compra varias Tech Nights dos Desert para ser exacto de la mano de Forge y Tatan y la SEA que se empieza a hacer muy fuerte se empieza a hacer demasiado fuerte y empieza a demostrar ahora sí que tiene el dominio completo de la situación la SE4 que aproxima hacia oscuro para ir a Sosaybebe siguen apostando aquí por medio ya han sufrido la primera baja este Satri que no está entre nosotros ha pasado al plano celestial pero muchachos a volver aquí los pies sobre la tierra 7 a 4 el marcador queda un minuto 23 dice el score aguarda bueno Weiger que repite la fórmula de medio B otra vez sin éxito creo que es momento supongo que vuelvan a probar la parte de baranda además que es donde siempre consiguen pasar y donde han tenido situaciones de postplan las cuales ganaron y demás y bueno por parte de la SEA ya tiene un doble AP entonces ya está muy fuerte porque por un lado está Dillon en A y por el otro lo tenés a Franar que lastima mucho desde medio y desde B así es lastima demasiado y cuidado que el ingreso agresivo Weiger que lo quiere dar vuelta y es todo probable está muy reforzado esa idea y las cosas se complican completamente lo vaciamos los bolsillos porque las utilidades están todas aquí se esconden los muchachos a través del smoke pero salen y para que salían donde veía estresati ahora sí descontaba y 6.48 que la devuelve a ver si capturamos con la pokeballa sale para limpiar un poco más al side dice 4 para 3 clean o puede ser o no se ve por el smoke y sí la contaminación muchachos pero mirá Nahuel con la primera Nahuel con la segunda quiere repetir la ronda anterior pero Tatán le pone un freno stop el 2 para 2 y planta el dispositivo frenar que sale y se levanta la cabeza muchacho ay 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 lo vio que complicado me queda solo la mente ahora sí Forge sale y efectivamente pone la bala para el 9-4 buena ronda de los chicos de S.A. que habían perdido largo en un comienzo después cuando se complicó y perdieron un jugador dejaron baiteado a otro quedó baiteado a Nahuel que quedó como factor sorpresa quedó metido en el humo de carro una vez que ese humo se fue mató a dos jugadores cantó después la información de dónde estaban los dos que quedaban y bueno después me parece que hizo las cosas muy bien franar porque molestó al que plantaba descontó al de largo que lo agarró mirando otra cosa no lo agarró digamos bien parado el terror y encima después le hizo pie a Restit que terminó de cerrar la ronda así le dice Pesito le dijo saltá y definí 9-4 5 rondas a favor de la Coscu Army aguardamos en silencio y como dice mi compañero Baranda a veces está demasiado solito y si Wiger no quiere que esto se quede así va a pasar entonces de a poco aproximarse a este Sai que parece vacío pero no Dillon le confirma que no es así consigue la primera baja extra acá tocado sale 6-48 también al rescate y consigue la dobleta tanque devuelve 4 para 3 arde completamente no se puede ingresar y si se puede pasar y donde ve ahora si Nico descuenta cuidado que se le viene la agresión la Coscu Army está enfurecida dispositivo conocido plantado y Nico ahora si entonces lo coloca me escucha y viene a con todos los tenemos al ladito no se ve por el smoke pero están aquí dentro no van a faltar dice la invitación la recibí esperan a que el fuego se apague y recibe bien dice donde se apaga el fuego lo encendemos Nico con la primera espectacular voy a hacer la segunda pero vienen a su encuentro no le van a dejar recargar demasiado salen a buscar con todo Dillion que lo ve dice a ver me parece que sí el codo uy me dolió hasta a mí el codo de tenista cuando te agarra cuando te das un raquetazo queda 2 para 2 empieza el fake defuse a ver después vamos a defuse vamos a defuse vamos a ver justito Dillion le dice tranquilo después hermano por eso estoy yo poneme el anteojo de la buena descuenta Tatán no quiere que defuse pero Dillion le dice sí se defuse acá con las pinzas cortame los cables y así me 10 a 10 10 a 4 para coscuarme bueno una ronda de retake otra vez un 3v3 otra vez le funcionó a Wisevers atacar la parte de de baranda de Má se quedaron con el site Nico me parece que hizo una muy buena ronda después por detalle se le escapa a Tatán lo cierto es que Weiger se lo ve mucho más comprometido en este mapa que lo que fue Overpass creo que ya quedó muy atrás y bueno de igual manera la SEA empezó complicado empezó complicado para ellos pero ya se hizo fuerte ya tiene un 10-4 recontra asegurada la primera mitad y bueno va a ser importante para Weiger meter esta ronda ay no puedo más con el chaque chicos mal interpretan yo tengo que sentir sano raqueta nunca jugaron al tenis muchachos por Dios el 4 para 4 nos aproximamos a la acción que nos vamos a aproximar si la acción está temprano chicos ahora si se tiene la fiesta para el 6 de A diríamos si claro que si apunta que te cuenta Dirion también le dice yo también que lo protagonismo acá uy de Siquel erró ay Nahuel que sale al encuentro se lleva a Forge y nos queda solamente este satre en un 1 para 3 salve cuidado chico y ay Franar que lo ve condena y el 11 a 4 para Coscu y el cambio de lado buena reacción de la SEA para cerrar esta primera mitad creo que si bien tuvieron un momento de estar palo a palo arrancaron 3-0 arriba con un pistol muy clean con antiforzado muy clean con mucha presión en medio después bueno se desinflaron un poquito empezaron a parar 4-3 pero a partir de ahí metieron un sprint final de si no me equivoco 8 rondas y lo que da un total de un 11-4 que otra vez es un lado muy contundente en overpass habían hecho si no me equivoco un 13-2 y ahora meten un 11-4 o sea no te dan chance la verdad que los chicos de Weizger están muy complicados para esta segunda mitad tienen que meter pero absolutamente todo o sea literalmente así y no pueden dejar pasar tampoco el pistol o sea están muy complicados la verdad no quiero mentir al espectador ni nada y la SEA está muy fuerte ay Dios sí sí está complicadísima la situación empuja a tener al chat chicos por favor déjenme concentrar ahora sí entonces 11-4 ya guardamos en silencio pero hágase la paz y no la guerra 6-48 no lo entendió porque empieza con la primera baja hasta tanque devuelve dice esto no se va a quedar así parejita la situación a pesar del cambio de lado Dillion que ha ingresado a este site y parece que no hay nadie por lo menos si no hay a nadie dice ahora sí lo definimos completamente y frenar aguarden la puerta pasen si habían venido con la primera sale Restic al trabe 12-4 el marcador bueno una ronda que estaba disputada ahí entre medio Caracol y demás estaban en un 4-4 y que la rompe Dillion pasando largo con la P2-50 se lleva a dos jugadores genera las rotaciones Wager que después sale a presionar medio no le sale para nada bien se encuentran también con una muralla que es Franar que mientras subía a la caja de Xbox mete unas buenas balas y bueno lo cierto es que ahora Wager tiene que salir con un forzado con un scout de Tatán el resto con Desert y veremos si puede hacerle fuerza claro que sí yo creo que puede con absolutamente todo porque Estersate empieza con la primera a pesar de la desventaja que teníamos aquí indicó que también puede la segunda y mirá esto la economía que está complicada no tenemos arma y sin embargo podemos hacer absolutamente todo podemos dar vuelta a la situación las cosas que se calman que se ponen en completo silencio aguardamos y la Coscuármica adelanta despacio por medio esa bala la peinó claro que sí que la peinó con todo ahora sí quiere descontar quiere salir al choque dice no puede ser que este muchacho me tire con tanta libertad se viene el ingreso para el side A y Tatán lo sabe lo ve y lo deja muy tocado a Nahuel ahora sí empieza ese ingreso aprovechando el smoke el clima nublado en el side A yutea y si 6.48 logra descontar viene Tatán también a su encuentro de reversa viene a ver si puede pegar algún tiro y cuidado que lo ve cubre las espaldas de su colega muy bien de parte de 6.48 que descuenta 2 para 2 los jugadores dispositivos plantados sale Sponji lo ve de espalda se tropieza puede poner la doble y efectivamente se lo propone y lo realiza después sale dispositivo Wired para tener la quinta ronda en el score toda del jugador cordobés que sacó la Dessert y los deleteó los borró una ronda que estaba muy pareja muy peleada situación de retake 2 versus 2 del otro lado estaba 6.48 y Restic y bueno Forgi con muy buen timing se abrió por la parte de CT y metió tremendas balas y le metió le dio esta ayuda a Weiger para que bueno tengan una situación ahora de bui puedan enchufarse de vuelta si bien hay 7 rondas de diferencia lo cierto es que Forgi le acaba de sembrar un poco de esperanza a su equipo así es toda la esperanza y si después de esta diferencia abismal que marca el score todavía es remontable Weiger que sale al choque quiere comerse el mundo crudo absolutamente pero como bien está acá mi colega dejan muy vacío la zona de baranda donde la costa pueden ingresar tranquilamente ahora si refuerzan un poquito por lo menos pongamos aquí un vigilante que se quiera ver la situación digo vigilante y no porque son policías hay ojo con esto ahora si entonces quieren ingresar por la puerta de fondo alza idea se lo proponen pero Nico le dice y claro muchachos pasen no hay problema bienvenido Nico que descuenta la primera pero ya lo ven cantada la posición de este muchacho en fosa descuenta nuevamente lo ven Nahuel que se la lleva franar que ahora si lo dice estabas en la fosa cuidado con Dilón que lo vea los saltitos le dice se está divertiendo usted muchacho mire la diversión que tiene el 3 a 2 viene franar a piquearla hace 4 lentamente y apenas shifteo ahora si pone la faca y corre muchacho ingresa ya con todo ay la vuelve ya que se conviene acaba de caer pero termina con su labor en el 2 para 1 el último jugador que es 4G viene acá tiene toda la fuerza del mundo para remontar esto no importa la desventaja y Coscu que frena la situación frena la jugada aguarda en silencio ¿podré sacar un poco de data o no? ingresa a 4G despacito shh no me mordió que nos escuchan a pleno shifteo que la Coscu Armino sabe que estamos acá pasa de a poco busca interceptar píxel a píxel con su vaca un ángulo mejor lo vio si se ponen salían los planetas con la primera puede ser ahora si con la 1 para 1 la Wombie One Situation ay 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 que me duele hasta a mi 20 segundos nomás el dispositivo tirada en larga se aproxima lo ves lo ves lo viste lo tenés atrás no te vayas efectivamente Forgi con la doble lo dice Weigerts Argentina la 6ta ronda para 6 12 a 6 el marcador bueno Forgi poco a poco convirtiéndose en el héroe de este partido viene de meter una ronda con dos tiros de Dezer y ganarla prácticamente solo y ahora una situación de 2 contra 1 el que venía por un retake de baranda se encontró con dos jugadores que estaban en largo y la verdad que definió perfecto te digo de las 6 rondas que metió Weigerts hay dos que son las que metió Forgi recién la verdad que Weigerts se está acercando ahora la SEA tiene que salir con pistolas con un forzadito gracias a estas rondas que metió Forgi la verdad que sí Forgi que remota la situación para arrancar de esta manera se cuenta de hecho estrada se ve rápidamente al trabajo con 4 para 4 pero hasta acá que sigue buscando y quiere descontar y puede hacer la doble y puede hacer la triple y efectivamente cambia de arma para mejor precisión con un cepo mejor ahora sí quedan 4 para 3 pero el dispositivo rápidamente plantado de parte de la K como quieren que le digan al chat la K ahora sí pique a por las dudas Restic dice salgan a mi encuentro vengan nomás bienvenidos a Tatá que ya lo ve y shutea con todo pero no ponía la bala y ahora sí efectivamente con la doble Dillon y frenar limpiando queda solamente Tatá contra frenar el 1 para 1 nuevamente y frenar con la doble y desfile la situación para Coscu Armin 3 a 6 para la K bueno una ronda que nos hacía creer que Weigerts se enchufaba en el mapa básicamente los chicos de la SEA jugaron a explotar B con muchas flashbacks y varias Tech Nights se quedan con el 6 de B en una situación de desventaja porque quedaron 3 contra 4 para un postplan y sin embargo frenar hizo de las suyas en una situación de 1-B2 y se quedó con la ronda esto te digo que empieza a catapultar un poco el resultado porque la SEA ahora tiene mucha economía y Weiger otra vez la tiene que remar con Deserts ahora sí entonces me dicen no es la K es la SEA bueno chicos disculpen problemas de gráficos pero mirá como arranca esto me corrige este Satri con A primera dice para que nos nombre mejor Dillon que devuelve 4 para 4 Nikos que retrocede para reforzar esa idea donde piensa que se viene la acción agachadito agachadito pasa 6-48 por la puerta a ver si puede encontrar alguno de los jugadores de Weiger y sí efectivamente tenemos uno muy cerquita por acá 4 para 4 sigue intacta la situación y empieza a buscar a limpiar Weiger este cielo tan contaminado de Smoke que no me deja ver nada ni yo puedo ver ni ellos asoma a frenar desconfiado piensa que le puede venir por las espaldas y no muchacho lo tiene ahí en fondo nomás adelantándolo a ver por las espaldas a usted busca Restic sube la escalera apeldaño apeldaño y cuidado que hace ruido a shifteo nomás Forge aguarda clavando mira para oscuro me parece que en un side de B no es sí efectivamente muchacho aquí está la acción aquí se viene con todo Tatán y Nico ya lo saben porque ponen la bala efectivamente Restic lo ve y vuelve la situación 3 para 2 piqueame el dispositivo plantalo muchacho la ventaja numérica para ustedes no lo veis y ahora se desigualamos la situación para mayor comodidad cubre las espaldas de su colega para que plante y viene la situación por CT lo tiene al ladísimo sale al tras el 1 para 1 y no lo ve de espalda lo tenía Forge que ahora quiere definir nuevamente la ronda para volver a Argentina y como te digo que tercera situación que tiene de Clutch Forge y la gana lo agarró de espalda el chino acá no hubo demasiado por destacar porque bueno se dio así básicamente Forge pasó por abajo del side y lo agarró de espalda cuando se dio la situación de trade y bueno vuelvo a repetirte de las 7 rondas que ganó Weisger 3 ya podemos decir que las metió Forge así que ojo con esto terrible terrible completamente lo que hizo acá Forge para definir la situación para marcar la diferencia de Weisger es Argentina que quiere efectivamente también ser parte de este pobrecio y se quiere quedar dentro de la Liga Pro y sí todos queremos estar dentro de la Liga Pro todos queremos ser parte de este evento tan enorme y tan hermoso ahora sí entonces de a poquito adelanta por fondo adelanta Weisger quiere copar completamente la situación interceptar agarrar con las manos en la masa a Coscu Army quiere ingresar Restic y a través de Small le tiran ahora sí pero igual luna descontar este Satri que pone ahora sí también el 4 para 4 le canta más pareja la situación mira por la puerta de medio Lendija que le da el ángulo perfecto para descontar Dillon que también pone una diferencia y al 3 para 3 este Satri que está muy tocó de HP igual a 17 adelantan en silencio buscan la C4 manos de Frenar en medio y de espalda quiere ingresar este Sai pero es interesante que lo ve justito de espalda Dillon le queda uno más viene para acá la C4 que ya está de seguida al Sai de A no vamos vamos para B que le canta a Restic que está completamente vacío en el 2 para 2 ahora por la espalda Restic descuenta la vía de este Satri queda solamente uno planta el dispositivo ahora sí muchachos 7355600 y colocado efectivamente se viene la situación de retake para el último jugador que es Nikos a ver si se atreve a entrar aquí en este 2 para 1 con dispositivo plantado y con el tiempo a mi favor adelanta Nikos igual con las famas con toda la fe del mundo y va a salir a lo suicida y lo van a tener de costado no se lo espera pero están clavando mira para todos los ángulos salga muchachos nomás tira la pokebola a ver si podemos capturar y lo tiene de la espalda y no lo va a ver y sí y Frenark lo tiene al ladito nomás pasa dice bienvenido ¿cómo estás? y ahora sí entonces descontando 14 a 7 para Coscu Army pre-match point bueno buena ronda de Coscu Army pero también muy buena ronda del chino Restic porque pasó B mató dos jugadores básicamente llamó a su compañero para que para que venga a plantar después se mostró por ventana mató al tercero y después hizo un muy buen postplan ¿no? pegando info en ventana cantando que el último jugador que era Nikos venía por oscuro y dejándoselo básicamente en un buen cruzado a Franar básicamente la SEA ya tiene el doble de rondas que Weiger 14 a 7 y bueno está a dos rondas ya de cerrar la serie hay a dos rondas de cerrar pero dice yo te abro ahora sí la ronda con la primera baja que se manda Estraca descontando a Dillion aguardamos pero no aguardamos demasiado porque ya se viene toda la acción para el side de AC se viene la Coscu Army y ya lo saben Nikos que ya los veo efectivamente pero 648 también los veo tengan mucho cuidado quieren ir a buscarlo por Baranda quieren encerrar pero no hay que ir a plantar el dispositivo Restic que tiene que salir por medio pero tiene uno ahí por Caracol limpiemos también viene la zona con la doble baja el dispositivo plantado sale lo tiene con la espalda y no lo ve efectivamente Nikos espectacular se lo lleva lo agarraba por la nuca queda 3 para 1 solamente Nikos y sigue haciendo frente a la situación pero frenar que lo ve y que decide y le dice match point para Coscu bueno otra ronda que duele mucho porque la SEA ya tiene mucha economía ya está muy sólido digamos en lo que es este lado terror metió las rondas suficientes como para estar a puertitas de cerrar la serie Weiger que quedó totalmente destruido en cuanto a economía otra vez vamos a ver que van a salir con deserts y demás lo sorprendente a lo mejor es que tanto Nikos como Tatán tienen scout así que bueno veremos si pueden estirar un poco más el mapa y claro que sí ojalá que lo estiren un poco más porque la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y creo que el chat también se viene el ingreso super recibo de la Coscu army a lo que es al side y arranca de la acertura de la ronda se viene con todo y se viene con todo y se viene con toda la doble de la bola y efectivamente lo puede conseguir el 4 para 2 limpito sal clean entra plantaba dispositivo Ferrer que descuente y deja solamente a uno el último jugador que es Forgi que importa plantar dispositivo vayan a buscar el último que queda que lo define la Coscu army que lo define y lo van a buscar por las espaldas y viene ahora sí ingresando por fondo a ese side de A y por larga lo bueno ver cuidado que Mucci ingresa con todo descuenta la vía de Arresti también Pedro Ferrer que corre para el side de A y logra plantar dispositivo se sigue aproximando al side de A y muchacho no es por ahí no ve que no escucha el C4 no se aproxima ese side que está totalmente cubierto sale ahora sí a su encuentro no vuelve a quedar tocado Forgi que descuenta mete la doble puede ser todavía posible en el 2 para 1 se va corriendo para el side de B porque se ve que está aquí no queda nada queda solamente una ronda hay que dar absolutamente todo 90 de HP y en un 2 para 1 no importa no dice 48 que termina definiendo de hace 6 a 7 el marcador el acosco army que se queda dentro de la liga